Un estudiante de la Universidad de Colorado ha sido diagnosticado con la contagiosa bacteria de la tuberculosis. El estudiante está recibiendo tratamiento médico. También sus amigos, conocidos y familiares fueron notificados para que se hagan una evaluación médica. Todos los estudiantes recibieron la información de alerta de salud. Esta bacteria viaja en el aire, instalándose en los pulmones y toma varios días para experimentar síntomas.